Quiero leerte esta noticia, que habla de estado de guerra, Marruecos llamó a otra marcha verde para invadir la ciudad ocupada de Ceuta. Esta noticia nos habla que en medio de la escalada de tensión entre los dos países, el primer ministro de Marruecos, Otami, ha defendido que Ceuta y Melilla son marroquíes como el Sáhara. Y después del pasado 10 de diciembre, el presidente estadounidense, Donald Trump, reconociera que la soberanía del reino sobre el Sáhara occidental. Además, nos están hablando que hubo multitud de mensajes en las redes, lógicamente todos organizados por el ministerio, por el reino saharaui, para que fuera la gente directamente a asaltar Ceuta a Melilla. O sea, es verdad que a mucha gente la engañaron, pero a otra fue con la misión clara de asaltar Ceuta. ¿Crees que esto ha sido, este ataque de prácticamente 10.000 personas saltando la valla, ha sido un ataque organizado directamente por el sátrapa de Rabat? A ver, yo no sé muy bien cómo les han engañado, cómo no les han engañado. Lo que sé es lo que publicamos en OK Diario y es que cazamos un vídeo de cómo abrían la verja. Es decir, no hizo falta que la parte marroquí fuese sorteada, asaltada. No, es que les abrieron. O sea, funcionarios de la gendarmería marroquí abrieron la puerta para que salieran. Entonces, es evidente que había una consigna por parte de Marruecos de permitir. Yo no creo que estén, por ahora, en una fase de un intento de estancia permanente. Yo sí creo que están en un duelo, en una medición de fuerzas, en un tú no te traes al líder del Frente Polisario sin mi permiso, o por lo menos sin mi conocimiento, porque nos han visto débiles. Ahora, que a largo plazo tenemos que tener cuidado, es obvio. Yo solamente voy a decir una cuestión. Bueno, nosotros tenemos como vías de comunicación, obviamente, con Marruecos, la marítima y la aérea. Bueno, en aire, el ejército marroquí acaba de cerrar la compra del aparato más moderno que tiene Estados Unidos, del avión más moderno que tiene, y nosotros seguimos con los F-18. Eso, aunque a la gente le extrañe escucharlo, lo voy a decir tal cual. Significa que la primacía aérea, el control aéreo, no lo tenemos nosotros, ¿vale? Y nos vamos al mar. Nosotros acabamos de fletar en estos momentos un nuevo submarino, que es verdad que nos da el control. Solamente doy un dato. La compra de esos aparatos a Estados Unidos va con armamento antisubmarinos. Lo que quiero decir es que el ejército, tú te puedes creer que lo compras para algo o pensarte que no lo compras para nada. La gente que piense que no lo compras para nada, pues, chico, yo les diría que entonces cojamos ese dinero y utilicémoslo para otra cosa. Yo soy de los que sí considero que ese dinero sirve para algo. Y cuando tú consideras que el ejército sirve para algo, que especialmente sirve para hacer un duelo de fuerzas teórico y no tener que llegar a usarlo, es decir, es un duelo de fuerzas totalmente de evaluación de cuánto tienes tú, cuánto tengo yo, de intimidación, tienes que estar en esa carrera y tienes que demostrar que efectivamente la intimidación no es para perderla, es para ganarla. Y nosotros estamos en una política del ejército es malo, nosotros no los que estamos aquí, obviamente, sino este gobierno, de nosotros somos pacifistas, nosotros confiamos en la bondad de la gente. Miren, señores, pónganse a gobernar, aprendan algo, tómense en serio el dinero que nos recaudan, tómense en serio la administración de ese dinero y protejan España. Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en El Mundo del Rojo. Te vemos mañana a las 22 horas en ese super programa que tienes preparado, además con novedades sobre lo que está pasando en Ceuta. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, cuídate mucho. Un abrazo.